Un joven perdió la vida de forma trágica al caer accidentalmente de una barda de su domicilio, por donde aparentemente intentó brincarse para poder ingresar. En la cobertura de la noticia se pudo conocer que el fallecido, identificado como Armando Yair, de 28 años de edad, al no encontrar sus llaves, subió a lo alto de una de las bardas de su casa en la calle Cayetano Andrade de la colonia Vista Industrial. En un momento determinado, el muchacho perdió el equilibrio y al caer se golpeó fuertemente la cabeza y quedó inconsciente, por lo que algunas personas solicitaron ayuda al número de emergencias 911. En el sitio, socorristas locales confirmaron el deceso del susodicho. Acto seguido, policías acordonaron el inmueble y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado. El personal especializado realizó el procesamiento del área de intervención y, al concluir con las actuaciones, envió el cadáver al Servicio Médico Forense de la Región para la Práctica de la Necropsia de Ley, informó Barret 113, Luzma Cervantes.